Sí, es un sueño, pues, hasta ahora inalcanzable, pero parece que ya se le va a sostener su sueño a Fran Ramírez de tocar con Pinto Olivares, la de Juana la Cubana. Ustedes son testigos, gente de aquí de Ubalde, y de pueblos y con vecinos, y también, claro que sí. Juana la Cubana, Pinto Olivares, Fran Ramírez. Oiga, ahí están muchachos, aquí están, la pura sabrosura, Juana la Cubana, dice así. Juana la Cubana, Pinto Olivares, Fran Ramírez, Fran Ramírez, Fran Ramírez, Fran Ramírez, Fran Ramírez, Fran Ramírez. Juana la Cubana, Pinto Olivares, Fran Ramírez, Fran Ramírez. Juana la Cubana, Pinto Olivares, Fran Ramírez, 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 Fran Música 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 Música